saltamos a la parte de herramientas empresariales donde tenemos una personalización extrema en cada una de ellas es un trabajo muy a medida y están preparadas para esta personalización en este caso zoho creator zoho creator es una herramienta con la que viene a crear cualquier aplicación en principio zoho creator es con la que se ha hecho el resto de aplicaciones de zoho one entonces tú podrías tener la tuya propia con ello con lo que ello tiene de utilizar todos los recursos que zoho deja a tu disposición y con la ventaja de conectarte absolutamente a todo con zoho creator somos capaces de crear cualquier herramienta incorporarle todos los recursos de zoho por ejemplo la inteligencia artificial lo quiero conectado con amazon o quiero obtener los datos de mi página web etcétera etcétera lo que va a hacer es desarrollo de aplicaciones a medida es decir donde zoho no va a llegar con toda la suite de zoho one pues te da una herramienta para que tú puedas confeccionarte el llegar a esa solución esta herramienta conlleva detrás equipos de desarrollo hay que saber programar no es tan sencillo y contiene una una opción o un lenguaje de que se llama de luz es una combinación de lenguajes de alto nivel si sabes programar java o si sabes programar python te servirá o te será fácil aprender este lenguaje para desarrollar cualquier aplicación en zoho creator ah ah